¡Muchas gracias! Hace poco que no somos los guerrerinos por ahí, que están en el trastorno. Nos queremos invitar a cerrar con nosotros la siguiente canción. Son de la Hermana República del Norte, desde el Distrito Federal. ¡Germancho! ¡Abre el guerrerino! ¡Guerrerino! ¡No vengas a la unidad! ¡Abre el guerrerino! ¡Abre el guerrerino! ¡Es que no sean los zapatos que les queremos los delitos! ¡Abre el guerrerino! ¡Abre el guerrerino! ¡Allá! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Hay que encontrar una cosa, ya no decían a su pasión. De la flor a la tarata, de la tierra, de la flor a la tarata. La flor a la tarata, de la flor a la tarata.